¡Suscríbete al canal! Entonces, al tener desinflamatorios a mano, vamos a decir, todos los problemas vienen de la inflamación. Y la verdad es que en este momento empezamos a descubrir que la inflamación no es la principal causa del dolor articular en la mayoría de los pacientes. Es un síntoma. Es un síntoma, es un fenómeno de defensa de un tejido que lo pueden hacer ciertos tejidos, que son los que están vascularizados. Para que haya inflamación tiene que haber células, para que haya células tiene que haber irrigación y que las células a través de los vasos sanguíneos vayan hacia el tejido. Ahora, la mayoría de los tejidos, músculos esqueléticos, tendones o ligamentos o fascias o incluso los nervios periféricos no están demasiado irrigados. O sea que no son sitios que estén particularmente inflamados. Sí son sitios que pueden generar dolor mediante mecanismos que no son la inflamación, que son más bien la degeneración, el desgaste. Entonces, ahí empezaron a pasar dos cosas. Cuando empezamos a tener métodos por imagen, cuando empezamos a tener biopsia y empezar a analizar todos esos lugares que antes mirábamos con radiografía e imaginábamos inflamaciones. Por eso te digo que hay que tener la historia. En un momento vos no tenías imágenes, no tenías nada, decías, bueno, es todo inflamatorio, todo inflamatorio, listo. Le pongo corticoides y más o menos algunos mejoran, entonces debo tener algo de razón. Bueno, esto en este momento se volvió científicamente comprobado de que era falso en muchos de los casos. De hecho, los corticoides no mejoran a todos los pacientes, lejos están de poder hacerlo. En artrosis de rodilla tenés que tratar siete pacientes para que uno mejore. Entonces, no es la panacea. Primero que nada, no lo es. Segundo, los pacientes que le hacen infiltraciones con corticoides, ya sea para una artrosis o ya sea, por ejemplo, en la cuestión de los bloqueos lumbares, han probado que ninguno tiene mejoría después de las 12 semanas. Entonces, en principio es un pausa. Si tenés suerte y mejorás, mejorás por tres meses y después tenés que ocuparte de esto que no te ocupaste de nuevo. Además de los efectos adversos que provoca a largo tiempo, ¿no? Bueno, ahí de nuevo, depende de cuántas haga. Yo soy más enemigo del hacer el corticoide intramuscular en días sucesivos o en semanas sucesivas, porque eso sí se acumula, y eso es muy común y es muy frecuente, y la gente por ahí lo hace sin supervisión médica, que hacer una infiltración específica en una articulación. Eso en general nadie hace cinco infiltraciones en cinco semanas seguidas con corticoides. Digamos que eso se usa más juiciosamente que la intramuscular. Entonces, con la infiltración de corticoides, digamos que por lo menos el efecto sistémico de tener efectos adversos, de aumento de peso, de hipertensión, son bastante más raros. Bien. Pero, tenemos que considerar que, bueno, pero ¿qué hacemos para el largo plazo? Y entonces ahí aparecen las sustancias regenerativas. Que las sustancias regenerativas, en vez de disminuir la inflamación, lo que hacen es promover la cicatrización. Porque vos cuando disminuís la inflamación y no dejas que las células lleguen al lugar, esas células iban a ir a reparar. Claro. Te iban a doler un rato, pero después iba a reparar. Si vos te cortás el dedo y el dedo nunca se te pone rojo, ni caliente, ni doloroso, lo más probable es que vayas a tener esa herida abierta mucho tiempo. Claro. Estamos tapando el síntoma y no solucionamos el problema. Claro. Combatir la inflamación, digamos, que tiene esos problemas. Entonces, con estas sustancias que promueven la cicatrización, tenemos todo lo contrario. Tenemos menos efectos adversos, no tenemos quizás el efecto inmediato del corto plazo, pero sí tenemos la mejoría del largo plazo. Entonces, ojo, que se vuelve mucho más interesante, porque ahora tenemos una sustancia que sí nos provee mejoría a 6 a 12 meses de su aplicación. No obstante, ¿en las primeras instancias se suele utilizar todavía el corticoide? Yo creo que es para casos seleccionados. Sería muy técnico por ahí de explicar acá. No me parece que sea para todos ni que sea para nadie. Me parece que hay ciertos casos puntuales en donde realmente hay una inflamación activa. Mucho dolor. Te doy un ejemplo fácil, las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que es un fenómeno inflamatorio real. El tipo que tiene una artritis reumatoidea, la persona que tiene una espondilitis, bueno, tiene una inflamación activa y en ese momento el corticoide realmente le va a solucionar el problema mucho más radicalmente. Hasta tanto los otros medicamentos van a ser. Ahí va. De nuevo, siempre tengamos plan de contingencia. Sí, sí. Con todo, pero con corticoides sobre todo. La gente que dice, me hago un bloqueo, piensa que bloquea el dolor para siempre. Y esa es la falacia que yo quiero desmitificar acá. Es momentáneo. Claro, ese bloqueo es un bloquear un rato, no es un bloquear para siempre. Y después puede volver el dolor peor porque el problema sigue avanzando. Exacto, que ahí estamos el ejemplo del jugador que sigue jugando lesionado. A mí se bloqueo y sigo haciendo lo mismo de siempre, hago reposo, como mal, duermo mal, me siento mal todo el día. Y bueno, eso se sigue rompiendo. Entonces ahí las sustancias regenerativas logran al menos reparar los tejidos parcialmente. Obviamente depende de cada caso y de cada paciente. Y logran este efecto a largo plazo. La verdad que prácticamente con ausencia de efectos adversos, porque usamos dextrosa o usamos plasma rico en plaquetas o usamos ácido hialurónico, que son cosas que actúan directamente en el tejido. A diferencia de los corticoides, es imposible que tengan un efecto a nivel general. El corticoide es una hormona. En vez de esto, directamente es una sustancia regenerativa local. Tenemos que consultar, ¿no? Cuando nos van a infiltrar, ¿qué es lo que nos van a colocar? 100%. También, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Para qué? Hay que hacer esas preguntas y no decir, uy, si me infiltra, buenísimo. O no, si me infiltra, salgo corriendo. Está como que la cosa se simplifica demasiado y hay que ser un poquito más... No, no, de informarse, ¿no es cierto? Más profundo en el análisis. Saber que el corticoide es pan para hoy, hombre para mañana, ¿no es cierto? Sí. Y que no soluciona el problema, en definitiva. Tal cual. Perfecto. Y esta cuestión regenerativa de las infiltraciones que se usan hoy en día, ¿qué apunta a una solución? Ustedes lo pueden ver en el Instagram, arroba doctor de Guzardo. Yo hice una comparación con referencias bibliográficas de corticoides versus sustancias regenerativas en todas las regiones. En todas las regiones pierden. En todas las regiones es menos eficaz el corticoide. En hombro, en lumbar, en rodilla, en tendinopatía, en cervical, donde vos quieras es menos eficaz. Entonces hay que cambiar ese paradigma. Bueno, vamos a contarles a la gente dónde pueden consultar, Julio. Estoy en San Luis 2314, que es el centro de ensamble Adelta, y en Victoria, en el centro médico Las Colinas. ¿Y el teléfono? Y el teléfono lo pueden buscar en mis redes sociales. Ahí está saliendo, 155-9216-47. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Continuamos con más.